Todo aquel que haya nacido Todo aquel que se haya formado en los llanos orientales Los valores y principios Se pueden ver reflejados en su trato y sus modales Más en esos tiempos de antes de aquellos viejos raizales Que basados en sus costumbres tenían sus propios manuales Primero el temor de Dios La palabra y el respeto Tres cosas fundamentales El libro de urbanidad Desde muy temprana edad se aprendía con las vocales Con la boca llena Cuando a los padres arrodillado en el suelo Se les pedía bendiciones celestiales Y por respeto el sombrero se quitaba Pa' saludar en la iglesia o en reuniones sociales Pa' pasar al comedor y en eventos especiales Cuando escuchaba del himno sus bellas notas especiales Pedir permiso, ceder el paso y la cera Tener palabra, tener palabra Tener palabra, eso era por talos reales Llegar temprano, siempre pedir la palabra Los hombres eran honestos y las mujeres leales No había colores ni razas Toditos sean iguales Y es lo que está haciendo falta en estos tiempos actuales Llegar temprano y en estos tiempos actuales Yo creo que esos romanos son iguales Tenerお願い a sere La plaza de la iglesia No había colores ni una säger No había colores ni un parque No había colores ni una Toditos sean iguales Que no había colores ni un parque Y lo que te quedaría Mucho de la iglesia No había colores ni un parque Respetar un sillonero El puesto y colgar la silla eran reglas generales Cuando se servía la mesa El patrón era el primero Si habían otros comensales Se respetaba su puesto igual que a los caporales Y hablar con la boca llena era uno buscarse más Cuando llegaba a visita Se mandaba que siguiera Los tratos eran cordiales Los muchachos ya sabían Y con solo una ceñita Corrían pa' los tocuchales Para no escuchar la charla Ojalá hoy fueran iguales Pero hoy en día no hay respeto Menos principios morales Los amoríos En aquellos tiempos de antes Eran sus padres Quien concedían los avales Mucho respeto y en los bailes habaneros Pa' faltar una pareja Debía estar en sus cabales Con un pañuelo en la mano Y ella de buenos modales Bailaba porque un desprecio Podía terminar el baile Se respetaba el cura y la autoridad Y se acataban los decretos estatales La madre de uno lo enseñaba a persignarse El castigo y correctivos Pa' el muchacho eran brutales Tal vez por ese motivo No habían vicios infernales Ojalá vuelva ese tiempo Y sus normas se hagan virales